Un helicóptero al servicio de la Policía Antinarcótico de Colombia cayó este domingo dejando como saldo un trágico resultado de cinco ocupantes muertos. El sitio exacto del fatal hecho fue entre la vereda Patico de Cantagallo en el departamento de Bolívar y la rinconada vereda del municipio de Yondó en el departamento de Antioquia. Estas son las primeras imágenes que se conocen de la tragedia sin que hasta el momento haya una versión oficial de este hecho. Esta es una noticia en desarrollo.